Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2019, segundo gameplay, ahora sí ya sobre la bicicleta vamos a jugar una etapa, una etapa homenaje con Geraint Thomas, el vigente campeón del Tour de Francia y cuando he ido a elegirlo me he llevado una sorpresa, vamos a pasar esta primera parte a cámara rápida y es que el Sky no tiene licencia Os sigo comentando eso que os estaba diciendo hace un momentito cuando estaba pasando a cámara rápida la primera parte de la etapa el equipo Sky no tiene licencia, ni el equipo ni sus corredores, por lo tanto tenemos a Tome y a Frim, vamos a poner a Chris Froome que es Frim en el juego a hacer de escudero de Geraint Thomas, mi idea era eso, hacer una especie de primer homenaje con la primera etapa al vigente campeón del Tour pero me he llevado la sorpresa de que no tiene licencia el Sky, los colores no son los del equipo, el equipo se llama equipo SEA, equipo SI bueno, le pasa a algún otro equipo más, vamos a hacer un vídeo próximamente con las licencias, diferentes cosas pero vamos a centrarnos en la etapa porque hay novedades como por ejemplo ese perfil de las subidas estamos en la penúltima subida de esta etapa que acaba en la Planche de Belfield, un puerto de primera categoría en este caso es un puerto de segunda categoría justo antes del último, se acaba con uno de segunda que es este y después con la Planche de Belfield que es el puerto de primera categoría y veis que es una especie de zoom al perfil del puerto y la verdad es que me gusta bastante porque se ve por colores las zonas más duras y menos duras de cada uno de los puertos voy a intentar engancharme ahí a Chris Froome, a ver si puedo engancharme bien a él para llevar su ritmo ir a la parte de alto del pelotón porque hay escapados y mientras os cuento que veis que está en verde esa especie de bajadita, escansito que acabamos de tener o que vamos a tener ahora y después pasaremos a la zona roja de la pendiente donde más desnivel va a haber en los porcentajes este es un puerto de segunda categoría, bueno ahora si tiene zonas rojas y ahora mismo estamos ya casi en el 10% o sea que no es nada desdeñable, no es tontería este puerto de segunda que estamos subiendo con Geraint Thomas que como habéis visto pues no se llama Geraint Thomas, eso lo cambiará en el editor evidentemente en el futuro tanto el nombre del equipo como el nombre de los corredores se puede cambiar pero no vienen ni sus fotos, no viene el uniforme real como ya os estoy diciendo ni los colores básicos porque el equipo Sky ha tenido uniformes blancos con líneas negras o azules o uniforme negro con línea blanca, bueno pues en este caso es negro con línea verde bueno pues son los tiempos aquellos de Roberto Larcos en el Pro Evolution Soccer, actual PES que ante la ausencia de la licencia pues se buscan nombres parecidos como el caso de Chris Froome que es Frim, que os detenéis ahí escudándome esto por cierto es una cosa bastante rara, no es el único equipo al que le pasa ya os lo contaré en un vídeo más adelante, hay varios casos de este tipo luego hay equipos que tienen nombre real pero sus corredores no tienen foto ni nombre real cuestión de licencias, de hecho me he metido en la web oficial del Tour de Francia, de la carrera y en la zona de equipos no aparece el Sky tampoco y se supone que va a participar el Sky este año aunque no vaya Froome por su caída y Jering Thomas está ahí con muchas dudas fruto de la caída también en la vuelta a Suiza, voy a ver si Chris Froome, Frim como queramos se toma un gel azul para recuperar esa barra azul e intentar pillar a los escapados y bueno vamos a ir comentando el gameplay porque las características básicas del juego no han cambiado en esta edición 2019, esa animación de los corredores desfondados subiendo el puerto yo creo que se ha mejorado un poquito, gráficamente sigue siendo bueno pues bastante flojete el juego no es que sea fotorrealista ni mucho menos, sobre todo a los bordes de la carretera la gente me sigue pareciendo muy robótica y tiene que estar todo un poquito más lleno en los márgenes pero bueno con esa salvedad es un juego con gráficos correctos creo que le han cambiado un poco la perspectiva, me da la impresión de que está un poco más cerca de los ciclistas esta cámara, que creo que no se puede editar para ponerla más alto o más bajo, me parece que no pero me da la impresión de que está algo más cerca y como que hace un efecto de ojo de buey o algo así en los lados porque el centro si está bien de proporciones pero a los lados, cuando los ciclistas pasan a los lados como que se estiran un poquito como si estuviéramos viéndolo a través del objetivo de una cámara o algo así me da esa impresión, no sé si es bueno porque son las primeras carreras pero bueno parece que es el mismo motor gráfico que se ha pulido un poquito más se le ha metido si creo alguna animación como esa que os decía antes subiendo de los personajes casi desfondados y ya estamos en carrera prácticamente, no, nos falta por pillar a un tipo, sí, nos falta uno por delante voy a intentar engancharme a Chris Froome porque sabéis que los descensos no es que sean mi especialidad pero precisamente y en cualquier momento me puedo ir al terraplén o contra un árbol o contra los márgenes de la carretera me pongo ahí en la postura aerodinámica y como os decía antes se mantienen básicamente las nociones básicas de jugabilidad las mecánicas, barra azul en el exterior que ahora la han aclarado un poquito el color pero es lo mismo barra roja interior, la azul exterior es para la resistencia general, la azul interior es para el sprint los dos geles, el azul, el rojo, cuidado que me quito ahí del grupo para hacer la curva y me meto en el césped estaba a punto de darme de morros contra el campo francés, menos mal que me he enganchado otra vez es que no, o sea, no consigo hacer los descensos en condiciones, de verdad, o sea, es que soy muy malo para estas cosas se me da mucho mejor subir que bajar y tengo que ir siempre enganchado a alguno de los corredores porque si no, no hay manera, voy a engancharme otra vez ahí a Zakarin, como veis si tiene su licencia perfecta como os decía antes, he estado mirando en la web del Tour y en la relación de equipos no está el Sky espero que, bueno, esto lo corrijan o tal, porque, bueno, incluso en el propio juego todavía al no haber salido al mercado oficialmente, también cabe la posibilidad de que se mejore algo tipo con un parche de salida, sale el día 5 o 6 de julio el juego puede haber un parche de salida que le metan más licencias no lo descartemos, lo que es ahora mismo el juego de momento, como viene de fábrica sin ninguna actualización, no tiene licencias de Sky, de otros equipos y otros corredores que ya os comentaré en el vídeo de licencias, donde repasaremos licencias y también, a lo mejor, perfiles, atributos de ciclistas se escapa un tipo por ahí, Benut, así que voy a salir a por él ya voy a dejar a Frim, a Frum atrás, que ya ha hecho bastante trabajo y vamos a ir con Geraint Thomas a ver si consigo pillarle, me está costando, está bien la cámara como que se aleja cuando estamos ahí en sprint, se aleja un pelín luego se acerca cuando dejamos de sprintar y ya me engancho a la rueda de Benut para intentar quitarme el viento para recuperar un poco de energía estoy por tomarme el gel, ahora mismo el azul, por ejemplo no sé qué hacer, si tomármelo ya o no vamos a ver cómo están los compañeros de equipo este es Kiatowski, que es Kiotkosko, o algo así Kiotkoskos, no sé exactamente cómo se llama y que todos tienen nombre, como veis, muy imaginativos parecidos a los reales, pero que no son vuelve a salir, por cierto, el perfil de esta subida de la planche de Belfil Kiotkoskosko, es Kiotkosko, en lugar de Kiatkoski, Kiotkosko nombre simpático, este especialmente por ese final y nos lo ponemos ahí de escudero para que Kiatkoski, bueno, nos haga de ayudante para subir a su rueda, al menos el principio del puerto por si acaso hay algún tirón o alguna escapada o tal, bueno, ya veremos por cierto, esto lo he cortado en la primera parte pero es verdad que esos mensajes cada vez que hacemos algún nuevo movimiento una nueva orden o tal, nos van saliendo pero bueno, probablemente las corte en la edición final del vídeo para no pausaros en todas estas cosas como veis en el perfil, bastantes zonas rojas al final también aquí en la planche de Belfil es un puerto de primera categoría con ahora mismo 12%, esto es bastante más duro de lo que yo pensaba la planche de Belfil creo que salió en la edición del Tour de Francia en la carrera real y en el juego en la edición 2017 si no recuerdo mal yo recuerdo subir al planche de Belfil con Alberto Contador me parece, cuando estaba en activo todavía así que sería en el Tour 2017 y se ha recuperado para este 2019 el recorrido oficial del Tour, que ahí sí que no hay fallos el recorrido y las etapas oficiales están en el Tour de Francia 2019 con algún temita y alguna dudita en cuanto a licencias que ya repasaremos más adelante vamos a ver que tenemos a Zakarin por delante a ver si lo pillamos ya con nuestro compañero de equipo voy a ir vigilando también que estén bien de salud, de resistencia estamos en este descansito me gusta esto que han hecho, este zoom con los perfiles en color de los puertos está bien para elegir una zona donde atacar cuando recuperar fuerzas bueno, he recuperado el gel azul o sea, la fuerza azul gracias al gel hace un momento al principio de la subida para tener ya toda la energía disponible ahí ya marcada tengo algo menos de media barra más o menos pero bueno, las mecánicas, como os decía antes son similares a las de años anteriores en esto no ha cambiado nada salvo que tenemos más en detalle ese perfil voy a comprobar aquí como van los colegas está Kjadkovsky ahí, fastidiado voy a decirle a este también que se tome un gel azul por si acaso me hace falta Berniche, entiendo que es Bernal líder de Sky en el Giro me parece por si acaso tengo que tirar de él ahora o después me gusta eso de los perfiles en color con los diferentes porcentajes del puerto en el que estamos en ese momento nos quedan ahora mismo, nada, 3 kilómetros creo que quedaba más es verdad que es un zoom muy grande quedan solo 3 kilómetros y medio para el final de la etapa o sea que estamos casi terminando ya y ahora mismo tenemos la etapa controlada con nuestro Chris Froome Kjadkovsky también pero aún así tenemos por ahí grupos con Esteban Chávez Nairo Quintana los estamos dejando atrás vamos ahora mismo en un grupedo con 4 corredores con 3 porque se acaba de caer Dan Martin estamos también con Simon Yates el corredor del Midgerton Scott campeón de la Vuelta a España si no recuerdo mal tengo muy mala memoria corregidme si no en los comentarios y vale estamos ahora mismo 3 efectivamente con Simon Yates y bueno pues estamos en la recta final gráficamente os comentaba antes no es gran cosa el juego como en las últimas ediciones es verdad que en las zonas más altas de montaña suele cumplir bien con estos pinares con ya cuando las zonas son algo más menos pobladas de vegetación o con los barrancos como el que tenemos aquí a la izquierda eso si está bien bien recreado pero el público pues a mi el público personalmente no me acaba de entrar por los ojos eso si la verdad es que la emoción del juego sigue siendo la misma estamos en los últimos 2 kilómetros voy a intentar endurecer un poco el ritmo ahora levanto para no quedarme sin fuerzas y a ver que tal llego más o menos al último kilómetro con que hay tomas para intentar pegar el último tirón y sin porque tengo ahí a Simon Yates ahí se ve el desnivel está arriba del todo la meta supongo ahí tenemos el cartel del último kilómetro entiendo que estas pancartas de Continental serán las oficiales también del Tour este año generalmente no eran así no han cambiado de patrocinador para esto y efectivamente ya estamos en el kilómetro final y atacamos con Geraint Thomas a ver si consigo subir hasta arriba estoy dejando a Simon Yates me avisan de que va a lanzar a todo el grupo todo su equipo para cazarme pero yo por si acaso he pegado el tirón ahí poco después del último kilómetro me queda fuerza yo creo para seguir tirando bien 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 vamos ahí encima de la bicicleta tirando de barra roja madre mía que porcentaje tenemos por aquí en esta zona por encima uuuh 18, 20, 22% a ver si me acuerdo de como se celebra lanzamos bicicleta L1 R1 cruceta y levantamos R1 bien si me ha salido por fin estupendo victoria de etapa con Geraint Thomas en Tour de France 2019 y cuando termina y cuando termina la etapa por cierto esto me quiero mostraroslo ahora hay posibilidad de repetir los últimos kilómetros esto es repetición de la etapa que no estaba hasta ahora en el juego podemos darle para adelante podemos darle para atrás para ver en detalle bueno pues la última escapada el sprint de la etapa creo que se pueden ocultar los controles como veis ahí arriba se puede poner en cámara lenta esta es la zona en la que estaba con Simon Yates vale se puede poner a cámara rápida rebobinar darle a cámara lenta que es el botón cuadrado a ver si puedo poner la cámara lenta ahí ah vale es que es ponerlo y dejarlo vale si le damos y lo dejamos pulsado como que se va vale pues ahí veis por ejemplo el demarraje la escapada que he hecho en los últimos kilómetros últimos 900 metros frente a Simon Yates como nos levantamos en la bicicleta la verdad es que esto es bonito porque podemos girar la cámara en 360 grados bueno no hay grandes fallos gráficos durante esas cámaras lentas está bien se ve a la gente entrar, salir y ahora después lo que podemos hacer es ralentizar también y poner a cámara lenta esa celebración el lo que he hecho ha sido cambiar con la cruzada podemos cambiar de un ciclista a otro pero nos quedamos con Geraint Thomas y ahora en la zona de la celebración aquí ya junto a la meta lo que podemos hacer es pegar una buena ralentización una buena cámara lenta girar la cámara para arriba para abajo a ver que planito cogemos ay que chulo mira aquí podemos coger con el sol ahí deslumbrándonos es un plano bastante chulo que nos va a servir para llegar al final de este vídeo en Tour de France 2019 primer vídeo de etapa del juego de gameplay después de ver los menús como vimos en el vídeo de ayer y ya estamos en el podium con Geraint Thomas espero que os haya gustado el vídeo comentadme que os parece esto de que no tenga la licencia Sky los nombres tampoco si os ha gustado el vídeo por supuesto machacada el botón me gusta y suscribíos al canal en próximos días seguimos indagando en Tour de France 2019 hasta la próxima pasadlo bien